Y hola que tal, yo soy Spirx y les traigo otro gameplay de Mortal Kombat X en donde nos quedamos de la historia A ver que pues ya voy en el capítulo 7, exactamente capítulo 7 y ni sabía así que empezaremos con el capítulo 7 Dale, may, no, 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 no Le robó un espadazo Clon Ríndete Bien hecho Ahora eres Chuyin Me honras, maestro Hasashi Al ser Chuyin, ¿cómo debo servir al clan? Tu futuro no está entre los Shirai y Rayu Pero el clan es mi familia Cuando me hice cargo de ti, prometí a tu padre Yo no tengo padre Si lo tienes Y está orgulloso de ti Un Chuyin en tiempo record ¿Sabías que venía? ¿Y no dijiste nada? Porque sabía cómo reaccionarías Así Takida Tu padre no es tu enemigo Diez años Ni visitas Nada Me abandonaste No te abandoné Era un niño Mi madre Acababa de morir ¿Y vuelves ahora? ¿Y crees que puedes aparecer como padre orgulloso? Hijo Yo Vete al infierno No soy tu hijo Uy Y no quiere pelear conmigo Me damos muy buenos putazos, ¿no? Ah Este es muy teatrooso ¿Por qué hace eso? Déjame un par Déjame un par ¡Bien castrooso! Ah Su pinche madre La batalla y yo Somos Mira, y está bien el aire ¿Cómo es posible eso? Ay caray Ay caray Ah, sí me acuerdo que era este de así Es que este lo usé antes pero digamos en la tele Creo que fue con el mar del vago o está practicando No me acuerdo Pero lo usé antes Pero creo que no fue con este, no me acuerdo La verdad ni me acuerdo No sé si está en la espada Y se le deja Ahí está Ahí está Ya Ya murió Por fin Bueno, murió Levántate Quiero derribarte de nuevo Takeda ¡Basta! Genshin no te abandonó Te trajo aquí para protegerte ¿Protegerme de qué? De los que mataron a tu madre Ella Murió En un accidente Esa es la historia que quise que el maestro Hasashi te contara Pero lo cierto Es que a tu madre la mataron asesinos del dragón rojo El objetivo era yo Su chín fue la víctima ¿Y el qué? Tu padre ha dedicado su vida a luchar contra animales como los del dragón rojo Son ellos los que no tienen honor Pabricillo No debiste esconder la verdad Habrías perseguido a los asesinos de tu madre sin estar preparado No podía arriesgarme El maestro Hasashi perfeccionó tu habilidad para la lucha Llegó el momento de completar tu formación ¿Cómo lo hiciste? Somos telépatas Es un don familiar ¿Puedo leer las mentes? Entrenando Sabremos cuál es tu capacidad real Y luego iremos tras el dragón rojo Juntos Juntitos Padre hijo Insisto Insisto Esto es obra de devora Es incuestionable Solo ella podría provocar esas heridas Esa devora es una caja de sorpresas La pregunta es ¿Está trabajando con alguien más? ¿Qué pasa? Mierda Nos descubrió Muy bien chicos Formación normal en rombo Takida vas adelante Jackie a la retaguardia Kung Jin Desde el aire Muy bien Los habitantes de la tierra Fora los ha liberado ¿Y ahora qué? No, no, ¿qué voy a hacer? ¿Pelear? Ay no, no, no Voy a pelear con él así Ah no Son botones Madre, es un putazo No te escapes maricón Maricón Puta, puta Ah, sí, sí, sí Ah, sí Ah, yo descubrí eso ¿Dónde está el plan? Una vez más, una vez más, una vez más Una vez más Madre, es un putazo Ahora sí, vamos a... Soy lanzador Lanzador Ahí está Ahí está Ay, le tienen que agarrar a huevo, ¿no? No, pero yo quiero hacer el otro Ay, chingada suerte Qué mala suerte tengo Oh, qué mal ataque tengo Es que es para encontrar Pero no me sale Ay, ya vale mal ¿Por qué hace eso? Dicen que lo ayuda Es más rápido Bueno, es un maldento Respira Es así que no sé Telefata y todo el pavo Ay, déjame pasar Había un botón con... No, así Ah, no sé Ay, no ma... Y me gana Y me sigue ganando Y me sigue ganando Es que como era con Y Ah, nada más era ese Y era este Y me sigue ganando Y me sigue ganando Qué madre Ah, eso madre Ah, eso pinche madre Ah, eso pinche madre Eso es igual El S no es el botón que yo espero El S no es el botón que yo espero El S no es el botón que yo espero El que estoy haciendo Y... Hacia adelante Ay, chico, la suerte No, 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 no No, 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 no Ya, caray ¿Qué? ¿Cómo eso es? Patadita abajo Mi última oportunidad Pega la desperdicia Ah, mía, ¿cómo es ese? Ahí está Ya Después de cien mil intentos Ya se murió Quedan dos Nuevo comienzo Por puertas y cuesta puertas de modo historia Cuando volvamos me enseñarás eso Hecho Voy a ayudar con Ermac Ya lo tengo Ya estuvo Ahí le paro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya pasaron unos 15 minutos que tengo que usar por gameplay Y bueno Espero que les haya gustado Ya saben que le pueden dar me gusta Comentar Y suscribirse Si no están suscritos Nos ayudaría mucho Y pues no le cuesta nada Más que unos minutos Así que muchas gracias por todo Y nos vemos en el próximo gameplay Hasta la próxima